¿Te has encontrado con un problema en el que el micrófono no funciona en tu juego Call of Duty? Si tu respuesta es sí, no te preocupes. Aquí tienes la guía avanzada sobre cómo solucionar el problema del micrófono de Call of Duty en tu teléfono. Así que, vamos a empezar. Antes de hacer nada, abre el juego Call of Duty. Toca el icono de configuración en la esquina superior derecha. Pulse audio y gráficos. Pulse audio. Marque la opción de micrófono desde aquí y suba el volumen. Rápidamente después de eso, intente el siguiente proceso. Solución 2. Comprueba los permisos de tu micrófono. Abre ajustes. Desplázate hacia abajo. Pulse privacidad y seguridad y busque el micrófono. Pulse sobre él. Asegúrese de que todas las opciones del micrófono están activadas. Solución 3. Actualidad.